Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILE5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, recientemente ha estado habiendo un montón de buenas noticias, tanto la actualización de esta semana, como la que viene la semana que viene, como lo que se viene con Lightfall. Hemos estado cubriendo montones de los cambios que como os digo ya están disponibles o están a punto de venir. Y todo genial, pero no solo eso. Aquí os traigo el post del equipo oficial de Destiny 2 en Reddit, en el que nos piden aún más opiniones y comentarios sobre los cambios que queremos ver en el juego. Hace más tiempo, hace unos 11 días, ahí lo tenéis, lanzaron este post. Dale, lo lanzó Cosmo, el manager de la comunidad de Bungie, y nos explicaba que estaban buscando nuestras opiniones para saber cuáles son los mejores cambios, los cambios que queremos ver y ver cuáles hacer una prioridad para poder saber qué es lo que quieren tirar antes o después, no en cuanto a cambios. Aquí, por cierto, esto que se me ha pasado rápido, es una imagen de arte que he encontrado en los comentarios de Reddit, creado por FMLath, como veis, en el que tienen una idea de cómo cambiar el HUD para que los buffs tengan una representación gráfica clara, porque actualmente es bastante confuso cuando cargas montones de mods que tienen que ver con pozos, cargas de luz, a otros que no terminan de cuajar con los mods de incursión y uno suprime al otro y demás. Así que clarificar esto y de este modo en particular estaría bastante bien. Probablemente se puede hacer mejor o de otra forma, recientemente, creo que no sé si con Reina Bruja o algo después, actualizaron el HUD, la forma en la que se veis, se ve un poco mejor, pero se puede mejorar y ese es uno de los cambios principales que han estado pidiendo. Este es el más reciente, actualmente hace tres días, y aquí podéis dejar vuestros comentarios. Aquí están, el más votado, son shaders que como que te favorezcan, ¿sabes? Como que merezcan la pena. Aquí también dicen lo mismo respecto a Transmog, shaders, gestos y demás. En fin, este otro dice, dime algo que solo el Bungie de verdad sepa. Vamos a pasar a los cambios de verdad que está pidiendo la gente, tenemos una lista aquí. Estos son algunos de los más importantes. En lo más alto de la lista tenemos el básicamente Reward Guard, actualizar el sistema de Buffs, como os he explicado antes, la forma en la que lo muestran, el HUD. Y luego, por otra parte, introducir algún tipo de localización o pantalla en los menús que nos permita saber cuáles son las actividades semanales y diarias. Igual que en Destiny 1. Y de hecho, durante un tiempo en Destiny 2 lo tuvimos al inicio. Una pequeña página, una pestaña que podías abrir y te mostraba cuál era el punto crítico. Y si acordáis los puntos críticos, los veteranos saben lo que quiero decir. Pero, regresando al tema, eso es algo que quieren en el juego y es que es definitivamente algo necesario. Así que, bueno, aquí tenemos este par que vendrían a ser algunos de los más destacados, pero aquí tenemos una lista creada por Jeff De Leon. Os dejo links a todo abajo en la descripción para que no solo podáis ver los cambios que más están pidiendo y los que seguramente apliquen, porque tened en cuenta eso. Si estos son los que más piden, seguramente terminen aplicando a más de uno de estos que estáis viendo aquí. Y además de eso, podéis dejar vosotros vuestras ideas o vuestra opinión, lo que queráis que cambien, en el Reddit que os dejaré abajo en la descripción. Ahora, pasemos a los cambios de aquí. Nos pide personalización de la pantalla de imagen, como de la interfaz. Y dice, el juego es hermoso, pero permíteme quitar las distracciones. Básicamente, quieren quitar los pop-ups, reducir el HUD, supongo. Actualmente creo que lo puedes hacer transparente y no sé si creo que lo puedes llegar a quitar por completo. Pero supongo que se refiere a reducirlo todo y hacerlo quizás más simple, o al menos permitirle personalizarlo a nosotros, no a todos, para que nos sea más cómodo, más sencillo para lo que nosotros queremos hacer. Ahora, aquí tenemos otra serie de cambios. Dice, si estás en una escuadra es imposible mirar los modificadores a menos que seas el líder. Y sí, eso es un gran fallo, la verdad. Así que tendrían que hacer que todos puedan verlo. También pide un sistema ping, también shaders que merezcan la pena, como decíamos antes. Y también, esto de hecho, no es solo que favorezcan, mejor dicho es favoritos, ¿vale? Es decir, hacer los favoritos para que aparezcan primero, lo cual sí, por favor, porque hay muchos. Luego también, lo mismo para ornamentos de armadura, ¿vale? Porque actualmente hay unas dos o más páginas de esto. Eso quizás no es lo más importante, los shaders, sí, pero sí, sigue siendo importante. En cuanto a contratos, pide más flexibilidad con las armas, elementos, habilidades, y dice que no quiere tener que estar constantemente, tener que ir cambiando el inventario, ¿no? Ir teniendo que mirar el arma o mirar los contratos que tienes que hacer, checar qué tienes que cambiar. Es un poco tedioso en ese aspecto. Dice, me gusta usar distintas armas y builds, pero solamente, pero no tengo tanto espacio en el inventario, ¿no? Como para cargar todo lo de los contratos y demás. Así que sí, básicamente hacer algo más de flexibilidad en cuanto a eso. Luego, en cuanto a social, pide un modo offline o de privacidad de verdad, ¿vale? Un modo offline de verdad, literal, ya está. Luego también la habilidad de mutear a jugadores individuales o mutear canales, ¿vale? Porque a veces el del clan dice que está, sabes, demasiado, está papapapa popeando que no para. Luego, en cuanto a recompensas y personalización, pide transmog de sparrows, ¿vale? Y 100% es lo mismo que dije yo, ¿vale? O sea, siempre a tiempo, ¿era siempre a tiempo? Bueno, la sparrows que usa todo el mundo porque es la más rápida, ¿no? Ya cansa mucho usar siempre la misma. Sé que a algunos os gusta, ¿no? Pero simplemente poder cambiar el aspecto estaría genial. Ya nos explicaron que no pueden hacer ciertos cambios, ¿vale? Es decir, ya no nos vamos a centrar en los detalles, pero básicamente eso sí lo pueden hacer. ¿Vale? Algún tipo de sistema de transmog en el que tenga las mismas características que esa sparrows, pero le metas otro ornamento de otra sparrows, por así decirlo. Luego pide progresión horizontal vía aesthetics, ¿vale? Un diseño de armadura única que sea más... O dicho, básicamente dice que... Como que haga que las clases, las siluetas de las clases sean como más resaltantes de dicha clase. Algo así es lo que está pidiendo. También a poder repersonalizar el personaje. O al menos tío, el pelo, ¿sabes? O algo así. Y barbas, barbas, por favor. También dice personalización de personaje en términos de escalado, de tamaño y... Bueno, si fuera posible con el motor. Vale, también ajustar el tamaño del hombro del personaje. Eso ya, la verdad, son unos cambios que no sé si serán capaces debido, de hecho, al motor. Pero bueno. Cosas así, ¿no? Lo cual estaría genial. También dice que los eventos no deberían ser tan... Friendship. No sé muy bien qué quiere decir con eso ahora mismo. Ah, o sí. Vale, básicamente que no se han de jugar durante toda la semana sin parar porque termina cansando. En cuanto a espectros. Dice... Sí, dice que ha desaparecido durante la mayor parte del año. Y no lo he notado, pero ahora que lo dice es posible que sí, que no lo hayamos escuchado tanto como solíamos escucharlo. Por otra parte, pide ser capaz de personalizar el espectro con distintas voces. Eso sería genial, definitivamente. Y también bastante chungo por tener en cuenta que tendrían que volver a grabar un montón de líneas. Luego, y pagar lógicamente a ese actor de voz. Luego, por otra parte, dice más voces del jugador dentro del juego. Vale, hemos tenido un par en como toda la historia. Así que sí, estaría bien de vez en cuando que nuestro personaje hablara más. En cuanto a la dificultad, pide que el juego es fácil el 90% del tiempo. Y tiene razón. Vale, solo hay muy... Es una pequeña cantidad el contenido que es difícil. Y añado que no recompensa tanto. Hay algunas actividades que sí, que no. Pero, como os digo, hay muy pocas actividades difíciles. Y de hecho, podrían ser más recompensantes, en mi opinión. Luego, también dice que... El siguiente punto es algo similar al primero. Tampoco me voy a liar con los detalles. Y dice, si pudiera, elegiría jugar todo el contenido, incluyendo el mundo abierto, a menos 5 de luz. Se refiere a que los enemigos estén 5 puntos por encima de él. Es decir, que esté algo más difícil, no tanto. Porque actualmente, de hecho, puedes jugar el gran maestro con 40 puntos menos de luz. De lo recomendado. Así que sí, lo que quiero decir. Menos 5 de luz. Está bien. Y básicamente que sea un poco más recompensante. Que merezca la pena. ¿Sabes? Y se refiere al mundo abierto en particular. Y creo que estaría genial también, porque hay destinos enormes, gigantes, que no se aprovechan tanto como se podría. Y de hecho, quitaron el punto crítico. Ah, no recuerdo el motivo, pero no estaban del todo mal los puntos críticos. Básicamente, una destinación a la semana era la escogida, punto crítico. Y los eventos daban más recompensas. Creo que había algún tipo de evento en especial y estaba interesante. Al menos hacía aún algo de las destinaciones. Luego dice, algunos asaltos son terribles. Y seguro que tenéis estéticas, estadísticas, perdón, de los jugadores que dejan los asaltos. Y seguro. Vale, hay asaltos como el del éxodo que odia a la gente. Igual no tú, pero ya me entiendes. Hay ciertos asaltos que la gente no soporta porque son muy largos o no les gustan, X razón. Pero hay algunos que sí. O sea, personalmente hay algunos que digo, mierda. Este no. Otra vez este, mierda. Así que, estos son algunos de los cambios que han pedido. Y como os digo, podéis ir vosotros al Reddit y dejarlos vuestros. Probablemente tengáis muchos otros cambios en la cabeza. Estos son más bien como cambios de calidad de vida. Es a eso a lo que va este post en particular, por lo que parece. Pero vosotros id y dejad todos los comentarios que queráis porque ahora mismo le están haciendo caso. En particular a este post de aquí, el que es de hace tres días, que es el más reciente. Así que id, echarle un vistazo, compartir vuestras opiniones y dejadme también en los comentarios qué es lo que queréis que cambien del juego. Y cuáles de estos cambios son los que más os gustaría ver que apliquen en el juego. Dicho eso, bendiciones. Buen día, mejor semana. Dirá tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Ves a verlo. Adiós. 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 Adiós.